Todo el equipo de Malvinas, contento por la visita del señor gobernador y todas las autoridades que nos han acompañado. Malvinas ha sido seleccionado para refacción de toda la institución. Había partes que había que refaccionar para que no se siguiera deteriorando. Así que, bueno, felices que hayamos quedado en esa obra, digamos. El Centro de Salud está abierto de 7 a 18 horas. Trabajamos con turnos programados, turnos a demanda. Está conformado por diferentes profesionales. Tenemos medicina general, nutrición, kinesiología, odontología, obstetricia, farmacia. Así que bastante completo, digamos, el equipo que tenemos.